Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz Esa sombra loca sigue ahí en mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra que llega a mi cama Esa que me toca, esa que me llama Esa sombra oculta que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Esa misma sombra que a mí se me esconde Tiene tu silueta y lleva tu nombre Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y se me aparece al lado de la cama Y se desvanece y me roba la cama Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Siento que está presente por toda la casa Y se me aparece como un fantasma Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Yo pienso en este amor inmenso Tus caricias, tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño está en todos los rincones de esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño, me llega puntual Que me viene a buscar Tu imagen que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar Es esa sombra loca que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde la puerta Y no aparece más